El regidor Isaac Escobedo. Alcalde, buenas tardes por su intermedio a todos los colegas regidores. Básicamente para informar, como presidente de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, se tomó conocimiento de los objetivos y metas propuestas por la Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal de la Tierra. Respecto a los planes de asesoramiento técnico hacia los pobladores de los asentamientos humanos en la capital que les permitirán la obtención del tan anhelado título de propiedad y la importancia de metas que se han trazado para este año, toda vez que para dar cumplimiento a los objetivos necesitan ser dotados a lo suficientemente de material logístico y humano. También expresar que la Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento Legal de Tierras tiene previsto para el primer semestre entregar un total de aproximadamente 5.000 títulos de propiedad para ser exacto 4.509. Según información del INEI, el periodo 2022 Lima tiene una población aproximada de 10.004.141 habitantes donde residen 4.176.000 habitantes en los asentamientos humanos. Es decir, esto ayudaría y le cambiaría la vida a un promedio del 41% de la población limeña que viven en dichos asentamientos humanos. Eso sería todo.